Hoy en día, existen muchos clanes competitivos y sobre todo muchos canales de YouTube que suben contenido de Free Fire y varios juegos más. Y si tienes un clan y deseas competir a nivel profesional, pues estamos más que claros que vas a necesitar un logo que infunda respeto, ¿ok? Respeto. Quería creer. Que tuvo así feo. Pero para hacer un logo, se necesitan herramientas avanzadas de edición, que por lo general se encuentran en computadoras. Pero tranquilos, que yo traigo una solución fácil y rápida de cómo tener un logo competitivo y vacancísimo de cualquier tipo, no solamente gamer. Así que vamos con el video. Gente, por cierto, gracias por el apoyo que me han estado dando para los banners. Y por cierto, si desean que hagan más sorteos de banners, pues háganmelo saber en los comentarios y déjenme su buen apoyo para seguir con esta serie. Ahora sí, continuemos con el video. A ver muchachos, esto es sencillo. Esta página se llama PlaySeed, es una página de internet, un navegador la puedes buscar. Voy a dejar el link en la descripción para que puedan meterse de una y sin miedo, sin nada de esas cosas de virus, sin nada de esas vainas. Entonces, dice que es un programa para hacer logotipos increíbles con pocos clips. Y es verdad, es una página donde tú coges una imagen que te guste, le pones tu nombre y automáticamente ya tienes como para hacer un logotipo o un logo bien chévere de tu clan, ¿verdad? Como primer paso, tienes que poner el nombre de tu marca o el nombre de tu logotipo. En este caso, yo voy a poner Azeta, que es mi nombre del nickname de Free Fire. Y una vez que pongo Azeta, te sale como que escojas un nombre de industria. Tú puedes poner logos, puedes poner gaming, game, juegos, lo que sea. Te va a salir, cualquier cosa te va a salir bien. Esto es lo de menos porque más adelante puedes cambiar la imagen de tu logotipo y puedes hacer muchas cosas más que ya te voy a estar explicando, ¿ok? Entonces tú escoges la palabra logos. En este caso, yo escojo la palabra logos y te sale cualquier cantidad de logos. Bastantes logos con bastantes diseños ahí, todos chéveres y otros que no. Son distintos logos, pueden ser de juegos, pueden ser de clan, pueden ser incluso hasta de empresa, como los que están por ahí abajo. Entonces lo único que tienes que hacer es escoger un logo que te guste. Un logo cualquiera, ni siquiera es el mejorcito, ¿no? Lo escoges porque igual más adelante lo puedes reeditar, ¿ok? Una vez que escoges tu logo, el que te gustó, puedes volver a escoger la imagen que quieras que vaya dentro del logo. No exactamente la que tú viste ahí, nada de esas cosas, sino que puedes volver a cambiar la imagen. Entonces tú tienes para escoger cualquier cantidad de logos, de dibujos, los que te vayan mejor, ¿no? El que tú quieras, incluso hay animales, hay todo tipo de cosas que la verdad, a mi gusto, a mi gusto están muy buenas. Puedes escoger cualquiera, así que ya queda en ti, te puedes quedar ahí media hora buscando cuál te gusta más, con tal de que encuentres el mejor para ti, ¿ok? Entonces una vez que escoges a tu favorito, bueno, aquí yo voy a buscar un logo que me guste, algo que me agrade y me llame la atención. Y una vez que escojo el logo, vamos a lo siguiente. Tenemos ahí nuestro logo, el que nos gustó. Entonces ahí ya estás viendo que con el logo que escogiste, puedes escoger otro tipo de modelos, con diferentes tipos de letras y ese tipo de cosas. El tipo de letras también la puedes cambiar, el color de las letras también la puedes cambiar, el color del logo también lo puedes cambiar. Entonces una vez que escoges tu favorito, pasas a cambiarle la, bueno, el nombre sería. Yo paso a escoger este de aquí porque la verdad este de aquí sí me gustó un poquito. Igual ahí se lo puede reeditar, se puede poner otra imagen, cualquier tipo es que tú puedes hacer lo que tú quieras, en serio. Puedes hacer y escoger lo que tú quieras, cambiar lo que tú quieras y puedes ponerlo como tú quieras, la verdad. Puedes cambiar tu tipo de letra, el color de tu letra y vamos a poner el respectivo nombre abajo del free flyer, free flyer, para que se vea a Z, free flyer. Ahí como un logo chévere, ¿no? La verdad es que para empezar y todo ese tipo de cosas queda muy bien este logo. Lo malo de esta vaina es que demora un poquito en hacerse las cosas, pero no importa y con paciencia y todo, lo que queda bien, queda bien muchachos. Bueno, ahora sí, pasamos a reeditar lo que queremos poner, podemos cambiar el tipo de letra como le había dicho, el tamaño de letra, los colores, cualquier tipo de cosas que se te vayan a la cabeza. Pero también puedes cambiar el logotipo de tu canal, el logotipo ahí ese que quieres ahí tener como principal. Puedes incluso hasta cambiar el color de fondo, puedes cambiar absolutamente todos los colores, pero te recomiendo que lo dejes en blanco porque más adelante te voy a enseñar una cosa que vas a tener que hacerlo de ley. Puedes cambiar también el color de tu logotipo como te lo había contado. Puedes hacer bastantes cosas y son cosas que la verdad ya queda en ti, ver cómo lo quieres dejar, de qué color lo quieres tener y todo ese tipo de cosas a tu gusto personal. Yo prefiero ponerle otro tipo de logo porque la verdad este se ve como de mujer, así que pasamos a ponerle este de aquí que se ve militar, le cambiamos los colores y vamos por el siguiente paso. Si ustedes pueden darse cuenta, al momento de querer descargar tu imagen te sale que tiene un precio de 30 y algo de dólares y eso no queremos nosotros, por algo dicen que es gratis. Entonces esto tiene una ciencia, porque aquí o tú te suscribes con mensualidad o simplemente pagas el logo completo que cuesta 40 dólares y para eso mejor me lo pagas a mí y te da uno mejor. Pero para eso también hay otro secreto que es el que les había dicho que le iba a contar más adelante y en este momento solo los voy a contar. Para evitar apagar todo este tipo de cosas tenemos otra aplicación con la cual le vamos a borrar el fondo, para eso nomás lo único que tienen que hacer es presionar, no sé cómo ustedes guardan imagen en sus teléfonos, pero yo lo único que hago es presionar la imagen y automáticamente me sale para guardar a mis fotos. Me va a salir tal y cual como está ahí, la foto se me guarda y una vez que se me guarda podemos verificar en galería que todo está correcto, que tenemos la foto normal, la foto bien bonita y podemos pasar directo a reeditarla. Entonces para reeditar la foto ustedes pueden reeditarla en alguna aplicación que les guste, pero a mi gusto personal tenemos la de Foro Room, que es una aplicación muy buena, esa te quita los fondos de las imágenes que tienes, te las deja como en PNG y en este caso vamos a poner la imagen ahí en esa aplicación, ¿ok? Y como pueden ver en la descripción, ahí en el inicio del video pueden ver todas las cosas que se pueden hacer y lo único que hacen es coger la imagen que guardaron y editarla a su gusto. Tienen cualquier variedad de colores, de estilos, entonces ya ahí queden ustedes como quieren hacerlo. Pero también pueden incluso hasta hacer un video, lo que pueden hacer es guardan el video tal y como están con la marca de agua de la aplicación, pero en su galería vuelven a ajustar el tamaño y listo, no ha pasado nada. Aquí es como que no pasa nada muchachos. Una vez hecho todos los pasos ya ustedes escogen cómo quieren hacer su logo, cómo quieren editarlo, cómo quieren colorearlo. Ya tienen un logo profesional, un logo que se ve bonito, lo pueden poner ahí como logo del canal y como logo hasta del clan queda muy bien la verdad. Entonces ya queden ustedes como quieren hacerlo muchachos. Tenemos bastantes estilos, bastantes variedades, pueden hacer todo tipo de cosas, lo guardan de nuevo en sus fotos y listo, ya tienen su logo profesional muchachos. Aquí les voy a dejar incluso otra imagen ahí con otros videos de cómo estoy haciendo un logo tipo clan. Así que eso, si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse y compartirlo y espero les haya funcionado. Y cualquier duda déjenme en los comentarios que igual trataré de ayudarlo muchachos. Adiós. 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 Adiós.